Bienvenidos a la zona fantasma, esto es Comic Record. Estamos acá en Rosario como todos los años desde la Crack Van Boom en su edición número 12. En este video van a poder ver todas las novedades de historieta argentina. Una muestra de páginas originales de artistas argentinos que publicaron sus historias en Europa. Van a poder ver algunos cosplay por supuesto, uno de los grandes atractivos de esta convención. Y estuvimos hablando también con otros difusores para que nos cuenten cuáles son sus medios de comunicación y que nos tienen un par de tips de historietas que vinieron a buscar. Así que los dejo con el primer contenido de este video que va a ser una recorrida por todos los stands de las editoriales argentinas que nos van a estar presentando todas sus novedades que trajeron a esta convención. Hola, soy Pablo de Deriva. Estamos acá con nuestras dos novedades para esta Crack. La segunda parte de Me Prometiste Oscuridad que es la obra de Damián Connelly que la pegó en Estados Unidos y acá cierra toda la historia. Y después, novedad, estreno en la autora con la editorial La Señora del Quinto C. Es una obra corta, muy íntima de Dolores Alcatena. Creo que van a encontrar otra ambientación, otro clima, lo que viene trabajando y la verdad que es una historia muy emocional. Así que vengan a buscarla y conocerla. Hola, soy Marcos Vergara de Editorial Loco Rabia. Estamos acá presentando las novedades en este Crack Bam Boom. Tenemos Náufrago Morris, un libro muy esperado, ganador del primer premio latinoamericano de historieta. Otra novedad que tenemos es El Hogar de Mariana Sabatini. Tenemos esta novedad que es un libro que veníamos nosotros cocinando desde hacía muchísimo tiempo y estamos muy contentos de poder sacar una recopilación de historietas cortas de Javier Olivares, un dibujante español grosísimo. Soy Marcelo Pulido de Historioteca Editorial. Novedad, novedad absoluta es Los Malditos de Eduardo Macitelli y Sergio Ibáñez. Es un libro que hicieron para Italia, como mucha de la producción de estos autores. La otra novedad, Dolores Alcatena, reeditamos su primer libro. Y el que salió hace poquito es Parto de Nalgas, de Gustavo Sala e Ignacio Alcuri. Y esto es de la línea de humor de Historioteca. Mi nombre es César Libardi, soy el editor de Rabdomantes Ediciones. Estamos presentando en la Crack Van Boom 12 estas tres novedades. Silver Sigma es una aventura de ciencia ficción. Mundus es una aventura de misterio con toques, digamos, de intriga y terror. Y Zeferino es una ucronía en la que Roca no triunfa. O sea, la campaña del desierto no existe. Y Zeferino es el agente que tiene que desbaratar los planes para evitar que el Imperio Inglés y Julio Argentino Roca invadan la región. Hola, soy Diego Rey, de Hotel de las Ideas. Las últimas novedades, primero voy a hablar de Dora. Son los dos primeros que habían salido anteriormente editados por Editorial Común y Bait Mishpat, que es el libro que salió en Digital Enfierro. Después tenemos Cómo ser Zombie, de Gustavo Sala, que es un libro medio interactivo que apela al humor, pero también a los juegos dentro de la temática de zombies. Y el tercero es Morbius, de Rodolfo Santullo y Gerardo Baró. Es una historia de un nene que tiene que limpiar el cuarto. Ahí transcurre la aventura porque el padre es un científico loco. Darío Reyes, soy editor de Pie Ediciones. Llegamos con dos novedades a la GRAC. Volumen 2, de Heridas Abiertas, compilado de historietas cortas de terror. Once artistas que participaron dibujando y escribiendo el libro. La otra novedad, la asombrosa escaloneta. Una historieta que cuenta todos los partidos que disputó Argentina durante el Mundial hasta ganar la Copa del Mundo. Soy Paloma Salvatierra, de Viajero de la Alba Ediciones. Tenemos estas dos novedades. Guía básica para sobrevivir a explosiones, que es una historia real de Cristian entrando a una casa con fuga de gas para salvar a su padre. Y en esta, se llama Grave Dancer, es un western fantástico donde un grupo de cazarecompensas ven un episodio de truenos y rayos y se encuentran con una aventura. Mi nombre es Guillermo, soy el editor de Pictus. La novedad que trajimos este año es Merlin, edición integral. Reúne los tomos 1 y 2 de la serie de 5 que se está publicando en Argentina, pero también en el resto del mundo. Son 144 páginas a todo color. Hola, ¿qué tal? Soy Leo Escarano, el editor de Black Cat Studio. Trajimos Cira, de Mauro Mantella, Diego Gribaldi y Moncho Bunge, y el sketch de DC de Alcatena. Cira es un cómic a color, cuenta la historia de una chimpancé a la que le hacen experimentos, desarrolla un intelecto superior a base de estos experimentos, se revela contra quienes le hacen todo esto y va en busca de liberar a su cría. Te hace un poco de conciencia en lo que uno ve de los experimentos en animales, la resistencia de la gente que defiende los derechos. Es una historia bastante interesante y con mucha, mucha acción. Hola, mi nombre es Ezequiel Fernández Roel, soy director de Gato Bordo Editorial. La novedad de la editorial es que este libro se llama Siete Nexos, sobre un grupo de misteriosos superhéroes y todo lo que tenga que ver con los géneros narrativos. Acá van a ver cada uno de los personajes, en donde se enfrentan el ente del caos y el ente del orden, en una batalla épica para resolver la existencia del mundo de las ideas. Soy Marcelo Danza, de Comics de Brice. La novedad más reciente es Super Nona. Este es un rescate de dos grandes baluartes de la literatura infantil argentina, y nos cuenta las aventuras de una jubilada en Argentina, que ante pequeñas injusticias que se le presentan en su paseo por el barrio junto a su gato Valdomero, reacciona y se transforma en una superheroína que termina haciendo justicia. Tenemos Quiromon, de Marco Torres. Es un superhéroe rodeado de un montón de otros personajes que lo ayudan en sus aventuras. Tenemos el quinto libro del Doctor Paradox, de Quique Alcatena. Tenemos en este especial, por primera vez, el correo de lectores. Hola, soy Tomás Colliola, estamos en el stand de Comic.ar, Ediciones, y nuestras novedades son Tigre Hotel, es una historia de espías, un caso a resolver después de treinta y pico de años, y Tierra de Nadie, es una historia de terror en tiempos de guerra, y en realidad son tres historias, cada una en una guerra diferente. Mi nombre es Lucas de Paoli, trabajo en Barro Editora y también soy parte de Clan de Fomento, y justamente este título es la primera coedición de las dos editoriales, Aquelarre de Patricio Oliver, que está contado a través de 80 páginas a color, la historia de un aquelarre de brujas que se manifiesta en la ciudad de Buenos Aires a través de un grupo de sucesos que tiene que ver con la aparición de personas que controlan la magia en una Buenos Aires distópica. Yo soy Paula Varela de Primavera Revolver, de este stand. A la crack trajimos diez novedades, pero vamos a mostrar tres. Mirame, de Diego Agrimbau, es el tercer libro de la colección Truth. Este también es de esa colección, Adiós Nonina, de Luisina Módica. Y tenemos Historieta Revolver 15, cuatro años ya tiene, y tenemos 150 autores argentinos más o menos, en todo lo que es Historieta Revolver desde que salió la revista. Hola a todos, mi nombre es Paula Andrade, estoy acá en el stand de Gatterlitter, con Sacra de Ser, es mi nuevo libro. Es un misterio sobrenatural, así que se van a encontrar muy a quién fue el culpable de lo que pasó. Tiene una estética a lo que lo estoy acostumbrado, básicamente es bastante gótica, bastante oscura, pero con mucho rock a su manera. Hola, yo soy Ronald Molina, de Multiverso Comics, y venimos a la Crack Van Boom con dos novedades, encrocijada, una antología de varios géneros, y dolor y canto, lo último, un gauchesco que nos estaba faltando como historieta argentina. Mi nombre es Mariana Brache, editor de Multiversal Ediciones. Esta es la novedad de Crack Van Boom, favor con favor se paga, de Lubrio y Nico Viñolo. Es una historia de terror, de fantasmas, de una señora en una casa misteriosa, en la cual muere un niño y la amiga de ese chico queda marcada de por vida por esa trágica muerte. Y la historia va desarrollándose, investigando qué sucede con eso y cómo le va afectando a lo largo de toda su vida. Yo soy Ricardo De Luca, esto es Duma Editores. Acá a la Crack trajimos tres libros nuevos. Este es Drogador, que es una historia policial de un dealer, y son todas historias de corrupción, de narcotráfico, crímenes. Después esta es La Grieta, que es una historieta de Darío Bravo, y Cristian Garay, que es una historia de fantasía, y con monstruos, terror. Y el último que trajimos, que es el tomito más grande, que es Crissé, de Manuel Morini y Alfredo Fallucci, que es una historieta que salió en D'Artagnan en 1991. La rescatamos en blanco y negro, esto salió en color originalmente. Hicimos todo un laburo de restauración de las páginas. Hola, mi nombre es Marto, yo soy de Libera la Bestia, y estamos acá con dos novedades. Por un lado tenemos el último, del último recurso, el cierre de la trilogía. Es el fin de nuestros elaborados planes, el libro de Lubrio y Kundo. Y por otro lado, trajimos Chica Alien, de Nico Grondo. Está a todo color, a una edición mejorada de la del 2015. Mi nombre es Gastón Flores, yo soy editor y guionista de historietas, y bueno, estoy presentando ahora la primera publicación del estudio ErgoZoom, que es mi nuevo editorial. Esta es una antología que recupera historias cortas, breves, autoinclusivas, que yo ya hice para otros medios, para otras revistas como Terminus y Quimera, todo con dibujantes de Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy Johnny Krenovich, de Cápsula Ediciones. Estamos acá en Crack Van Boom, en esta edición, con la novedad, una clase de magia de Lubrio y Aleta Vidal. Una historia de dos hermanas, dos brujas, que se tienen como ahí unas peleas. No quiero espoilear mucho, ya lo leerán. ¿Qué tal? Mi nombre es Alfredo Prandi, soy de Portal Ediciones. Mi nombre es Ignacio Roldán, soy dibujante de Edén. Y estamos presentando el tercer número de Edén Comic, una saga de ciencia ficción y aventuras. Estamos finalizando con un cuarto fin de año, cerrando un poco el primer arco del argumento general. Es una historia de ciencia ficción con una guerra entre humanos y robots, que se juntan en una dimensión donde hay una tercera raza, y le empiezan a arruinar toda la flora y la fauna, y bueno, se arma una guerra. Nos juntamos, generalmente, entre los tres, somos tres, en este caso venimos dos autores. Dentro de lo que es una dinámica que está entre lo visual y lo narrativo, tratamos de darle forma a estas ideas que ya nos lleva tiempo de realización y todavía nos queda un camino largo por transitar. Así que gracias a todos ustedes, a los que apoyan la movida autogestiva y a las ediciones nacionales, sobre todo. Hola, soy Ignacio Pescro Bordón, estamos en Boina Editorial, y hoy tengo para mostrarles Destino, que es la última novedad de la editorial, que trata sobre un futuro en una sociedad que está medio en la decadencia total. La humanidad no quiere recuperarse de esa decadencia, pero un gran empresario trata de cambiar eso, entonces convoca a cinco chicas especiales, entre ellas la protagonista, a tratar de salvar a la humanidad de ese destino que parece inevitable. Y ahora vamos a hacer un recorrido por esta muestra que se llama BD, historietas de Argentina a Francia. Son páginas originales de artistas argentinos, cuyas novelas gráficas se editaron en Europa en unos formatos de lujo hermosos. Vamos a estar viendo todo esto en esta parte del video. BD, historietas de Argentina, BD, historietas de Argentina, BD, historietas de Argentina, y ahora vamos a presentarle a un par de colegas difusores de historieta argentina muchos de ellos miembros de los premios cinder que nos van a estar contando sus medios de comunicación y también les van a estar contando cuáles fueron sus historietas favoritas que se publicaron para esta crack man boom ¿qué tal? ¿cómo les va? estamos acá desde la crack yo soy Fede Mariano, difusor de historieta nacional hola, soy Andresa Corsi por ahí me conocen del sitio web de Comiqueando del blog 365 cómics por año del canal de YouTube de Comiqueando o leen la Comiqueando Digital ¿cómo están? soy Mariano Cholaquian de La Batea podcast dedicado exclusivamente a la historieta nos estamos convirtiendo en un canal que tiene otros contenidos también nos pueden escuchar en Spotify, iVoox, Google Podcast y todas las plataformas tradicionales de audio mi nombre es Damián Pérez de La Batea Podcast somos un podcast formado por varias personas que hacemos diferentes tipos de programas entre los últimos que tenemos un podcast de 6 horas repasando toda la bibliografía de Rizzo buenas, mi nombre es Roberto Bob, Bob Londines, formo parte del equipo de La Batea Podcast participo más que nada en los contenidos que tienen que ver con DC Comics tenemos algunos contenidos muy relacionados a la historia de DC y de sus personajes Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Zunino, yo pertenezco al Escucho Comiquero Podcast hablamos de cultura pop, hablamos tanto de películas, series obviamente relacionado con el mundo del cómic y también hablamos bastante de historieta nacional ¿Qué tal? Soy Maximiliano Fiqueprón y tengo el podcast El Lector como Artesano es un podcast donde hablamos sobre literatura historieta sobre todo, cine, realidad social, política, lo que haya pero siempre con libros de por medio Hola, bueno, yo soy Busca Salz, me encuentran como Busca Salz en todos lados principalmente en YouTube, donde tengo un canal donde hago videos entre otras cosas de cómics, también comento algunas cosas por Instagram y por todos lados Soy Julián Blasovina Castro de Cinerama es un blog dedicado a la historieta independiente argentina incluye fanzines y distintas publicaciones en papel o con ICBM la otra pata que tiene Cinerama está en YouTube donde hacemos entrevistas y demás siempre en torno a la actividad de la historieta argentina Estamos acá en Crack Van Boom ahora recorriendo el pabellón de historieta argentina donde me imagino que me voy a encontrar con cosas muy zarpadas porque están saliendo muy buenos libros historietas nuevas que salieron ahora, que salieron exclusivamente para la Crack Hotel de las Ideas sacó de vuelta lo que es los comienzos de Dora que eran libros que estaban bastante difíciles de conseguir los está sacando en un super libro espectacular con un montón de material, tiene un par de cosas más aparte de los dos primeros y está buenísimo porque es un gran personaje, es una gran historieta así que yo les diría que lo vengan a buscar si no lo tienen otro gran talento femenino, la señora del quinto C de Dolores Alcatena esto es por Deriva Ediciones es una historieta corta, inhabitual en ella que hace obras tan grandes me copó la charla que Dios acaba de dar y otra garantía de calidad y de virtuosismo que está dando vueltas por todos lados me parece simplemente maravillosa Las Locas de Dolores Alcatena me parece una obra exquisita aparte de las fortalezas que ya le conocemos a Dolores lo bien que ilustra, lo complejo y diverso de la historia me parece que además es profundísima, es bella, tiene mil capas de lectura, mil capas de sentido mi recomendación para esta Crack Bam Boom es Aquel Arres de Patricio Oliver editada por Barro me quiero comprar el de Pato Oliver Aquel Arres, súper recomendado obra que tiene, cosas de The Witching Hour de DC Comics y The X-Men está muy bueno porque lo trae a Argentina, lo trae también a Buenos Aires súper nueva, recién salida del horno, tiene olor a nuevo también acá está muy interesante para conseguir una historieta que a mí me encanta y que había sido publicada en forma autoeditada y que hoy tiene publicación por Historioteca que es Overcraft y Negrito de Dolores Alcatena para esta Crack pueden aprovechar y encontrar el libro de Juan César Valiente el animador, donde trabaja de una forma muy introspectiva, en una historia muy personal vengo a buscar particularmente los dos lanzamientos de Mauro Mantela, Mundo y Sira con los diferentes autores con los que ha trabajado Mauro él en los guiones siempre es una garantía de calidad quiero saber lo último que hizo, que hace bastante que no había material nuevo de él me quiero comprar el 3 del último recurso, fundamentalísimo vengo a buscar el último cómic del último recurso de Kundo Crunch y Rubrio es un gran libro, tiene grandes personajes, personajes muy divertidos hay mucha violencia, hay destripamiento, partes del cuerpo que vuelan por todas partes está editado por Libera la Bestia que va por su tercera parte y es como una especie de escuadrón suicida pero muy tirado a lo nuestro y vi algunas cosas más por ahí para ojear cosas que capaz me faltan o que leí en digital pero que las quiero tener en papel porque me gustaron mucho como Mirame de Tomás Aira y Diego Grimbau que lo leí en digital pero lo quiero tener en papel una estudiata que se publicó en Hora 4 y que se transformó en el libro que es Destino de Guido Bersi y Gideon otra también Sacravesa me tiene muy expectante siempre de garantía de calidad Paula tiene un piso mínimo de calidad narrativa, visual y técnica está metiéndose a desarrollar temas que ella trabaja siempre de magia, gótico, que lo trabaja y está madurando un montón y me encanta su trabajo todavía no sé nada de algunas cositas y quiero meterme en este estilo este manga argentino que me llama mucho la atención ya estuve en la carpa de fanzines donde me levanté una bocha de material muy muy copado el hecho más importante de la carpa es recorrer encontrarse ahí con todo un material que por lo general solamente puede encontrarse acá o en otras ferias pero tenés que venir al lugar para poder encontrarlo entonces la experiencia de vivir la carpa es creo que tal vez lo más distintivo de la crack así que la gente que le gusta la historieta argentina sabe que tiene que venir acá a la crack con guita o con tarjeta listo para pulverizarla me pueden buscar en redes sociales busquenme como Federico Mariano, Fede Mariano y pronto, muy pronto, novedades de algunas cosas que voy a estar haciendo algún podcast quizás así que estén atentos y vengan a la crack que está buenísimo y para cerrar nos vamos a ir con algunas fotos de algunos cosplay de los tantos que estuvieron inundando el fin de semana acá a la Veda del Río en Rosario ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!